La alcaldesa Rosa Romero ha presentado el nuevo proyecto de la Compañía de Teatro en Área. Acompañada de su director, Javier Moncada, Romero ha querido mostrar una vez más el apoyo del Ayuntamiento con esta empresa de jóvenes ciudadreleños inquietos que aportan cosas novedosas a la ciudad y que en tiempos difíciles y de crisis están trabajando intensamente por sacar adelante proyectos culturales importantes y de calidad que no solo dan renombre a Ciudad Real sino que ofrecen a los ciudadanos una oferta de teatro familiar. Sobre todo por el buen trabajo que se está realizando en nuestra ciudad en materia de cultura por jóvenes y por ciudadreleños que creen en Ciudad Real, que creen en la cultura y que están aportando su granito de arena de forma muy importante a la proyección cultural también de nuestra ciudad. Romero ha recordado que durante esta primavera Narea ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento Capitalino las matinales de teatro infantil que han dado la posibilidad de que los niños y las familias puedan disfrutar del teatro las mañanas de los domingos. Por su parte, Javier Moncada ha explicado que el próximo 8 de mayo a las 12 y media del mediodía estrenarán su nuevo espectáculo basado en textos de Carles Cano, Premio Nacional de Literatura Infantil y con el que ya colaboraron en La princesa y La gallina. Las referencias que tendrá en el escenario van a ser, creemos que novedosas y en esa línea de colaboración con el Ayuntamiento agradecerle que como siempre nuestros trenos sean, puedo decir, nuestro teatro porque como compañía de la ciudad en los 22 años de trayectoria que llevamos todos nuestros trabajos han estrenado en el Quijano. Moncada ha agradecido una vez más el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real y ha invitado a las familias ciudadraleñas a que asistan al Quijano el 8 de mayo a disfrutar de una obra al módico precio de 4 euros.